Nuestra aventura por Campeche continúa y hoy toca explorar una de las haciendas más grandes que hemos podido explorar, me refiero a la antigua hacienda de San Francisco. Y esto es lo que les estoy diciendo, miren qué preciosura, una hermosura de estructura prácticamente, está enorme, está chulo, está que no me la puedo creer y es increíble que en pequeños pueblos como este, pues se guarden estas grandes construcciones, hermosas y preciosas, miren el nombre, está de chupete, está de chulo, está chulo, realmente lo estoy, lo estoy disfrutando, pues bueno, vamos a sacarnos un poco más, vamos a ver qué hay, qué nos podemos encontrar, pues por ahora no está igual que están cerca de unas casitas, que veré pues, obviamente que son del pequeño poblado, vamos a ver, miren, qué precioso, vamos a entrar por acá, observa pues el piso, es increíble, todavía se conserva, aquí hay que tenerlo de cuidado, miren, y no solamente lo digo por, aquí por el pequeño panal de abejas que estoy notando, si noto que más adelante, como vamos caminando, pues podemos encontrar acá un hueco, que me imagino que acá está realmente la máquina, de hecho aquí estaba la máquina de la hacienda, la máquina principal de esa, prácticamente la máquina ya contiene el tipo de ruedas, incluso se ve en este hueco que pasaba las bandas, y pues hoy pues ya no, no la tenemos, esto es la sala de máquinas, realmente, muy imponente, para ser sincero, miren cómo está, no hombre, está, está precioso, miren el tipo de edificación que hay, sigue avanzando, wow, se imagina cómo debió haber estado esto en su momento, se ve que tenía el color pues verde, se puede notar, aún todavía lo conserva, con fachas de azul, vean, parte del piso, de las escaleras, todavía lo conserva, eso es algo bueno, y pues aquí, aquí también pues me imagino acá por, eso supone porque no sabía cómo estaba realmente la hacienda, pero ya en tanto tiempo que ya exploraba el tipo de hacienda, me imagino que acá estaba la plancha, pues prácticamente, aquí todo el camino, incluso todavía hay parte de su piso, es el que alguna vez tuvo, miren, qué preciosura, una edificación realmente que vale la pena visitar, y pues vamos a continuar con algo, mostrando, pues algunos peligros de este lugar. Bueno, aquí pues se nota más la estructura, las bases de lo que alguna vez, pues sostuvo algunas maquinarias de la hacienda, me hice un poco de silencio debido a que escuché el ruido de abejas, algo que uno tiene que tener cuidado, aquí puedo notar una noria, aquí algo peligroso realmente, venir por este camino, y pues no sabe dónde estás pisando, incluso pues, aunque, bueno, realmente me esperaba que estaba más profunda, pero veo que ya está taponeado, pero aún así es peligroso venir por acá, y no sabe realmente en dónde estás pisando. Bien, menciona que esta hacienda, pues es muy fácil de acceder. Qué hermoso, qué precioso, vamos a continuar, vemos acá, pues, ahora sí, digamos, casi desconozco qué era, pero si lo conoces, lo puedes poner en los comentarios, realmente eso no se lloraría mucho yo a crecer, perdón, un iguano ya asustándome. Menciona que hoy he tenido un día con los iguanos, hazlo raro, en la capilla esta de ese pueblito, la cual se me ha olvidado el nombre, realmente, disculpenme si es que desconozco, en ese pueblito, pues, en que estaba entregada a la capilla, me cayó un iguano, y acá, pues, un iguano me está asustando, hoy he tenido un día de iguanos, realmente. Bueno, pues, aquí podemos notar un pozo. Vamos a ver qué tanto nos podemos hacer caer. Y, pues, este, este, pues, igual ya está lo topado, pero, realmente caer acá, pues, es algo peligroso, ya que, pues, no hay forma de que te rescate. Y, pues, acá, pues, venían algunas cosas, ¿no?, de la hacienda. Y está chulo, está, esta hacienda, está chula. Quiero acercarme a la chimenea, pero ya está mi pequeño amigo iguano que me, le encanta espantar, pero, de hecho, acá podemos notar parte de la chimenea. Está enorme. Qué bonito. Vamos a ver qué hay por acá. Está enorme esta hacienda, realmente. Parte de escaleras. Miren. Qué precioso. Miren esto. Bello. Bueno, pues, prácticamente ya me saca demasiado a lo que viene siendo la chimenea. Vean. Aquí está la chimenea. Está enorme, realmente. Y esta hacienda, realmente, sí, está, está demasiado grande. Esta hacienda, pues, como ya se da a relucir, fue ni quien era. Y por el tamaño, también me atrevo a decir que pudo haber sido igual ganadera en algún momento de su vida. O sea, estamos a ver una hacienda muy grande. Vean esto que les he comentado. Vean qué tamaño está esta hacienda. Está enorme, prácticamente. Vean. Ahorita vamos a explorar esta hacienda. De hecho, ahí están mis compañeros. Solo que no se aprecia ver. Ya, pues, realmente estamos muy lejos de ellos. Bueno, seguimos avanzando con esta hacienda. Vean de qué tamaño. Me imagino que acá, pues, están los animales. Como ya les iba informando y, prácticamente, por lo que veo. Realmente, no tengo el texto exacto, pero ya con investigar el texto, pues, ya pondré en el video todo, prácticamente, todo lo que era esta hacienda. Pero, por el momento, pues, te puedo decir, y, aparentemente, por lo que sé, sí, en algún momento se debió haber sido una hacienda ganadera también. Por el tamaño y la magnitud que es. Miren. Y, pues, bueno, vamos a acercarnos acá. A ver qué encontramos. Bueno, como les iba comentando, no sé si tu, amable suscriptor, o quien sea que esté viendo este video, alguna vez puso, pues, porterías, ¿no? En forma de piedra para jugar, ya sea en la calle de su colonia, o incluso acá en este tipo de haciendas, ¿no? Donde realmente, pues, el gran tamaño y el piso, ¿no? La tierra, el césped, no se presta para tener un buen partido, una buena cascarita de fútbol. Realmente esto es bonito verlo, ya que, pues, eso refleja todavía la inocencia que hay en algunos niños. Que espero que, pues, no se esté perdiendo constantemente. E incluso podemos notar ya que hay una portería de, ahora sí, elaborada por tubos. Que, pues, desafortunadamente, pues, ya no está en el área donde le corresponde. Pero, sí, eso podría haber hecho, pues, más agradable, ¿no? El poder cascariar una pelota en estos campos. Es increíble, realmente. A mí sí me hubiera gustado. Que, qué tiempos aquellos, ¿no? De hecho, mencionar que, pues, yo crecí en Canasín. Y, sí, tuve la dicha de cascariar con mis amigos y conocidos allá de este pequeño poblado. Bueno, que ya no es tan pequeño, por cierto. Volviendo ya a la hacienda, pues, ya estamos acá, prácticamente adentro. Nuevamente. Aquí hay una pequeña palomita, darnos la bienvenida. Bueno. Este lugar tenía dos pisos. Y, por qué se los digo, porque si son muy observadores, o más que nadie se aprecia en la cámara, hay unos amaqueros antiguos allá arriba. Por lo cual, quiero decir que esto, esta, pues, era una de las casas donde estaban los patrones. Y, pues, aquí, aquí donde está, prácticamente, aquí había un piso y ya, posteriormente, seguía el techo. Ahí está el amaquero. Y, pues, obviamente, ya, esto ya se vino abajo. Esto ya se vino para abajo, así que vamos a continuar. Miren, aquí está por los arcos. Debería estar muy precioso esto, realmente. Hola, paloma, no me asustes tanto. Debería estar muy precioso esto. Está en, no, realmente. Las ventanas. Qué ventanas tan chulas. Bien, me voy a, este, intentando acercar a la parte, a esta parte del edificio, que, en cual dudo que lo haga desde acá. Voy a tener que, que salir y, pues, ver si hay acceso por el otro lado. Pues, miren, aquí, pues, está, prácticamente, esos pequeños canales, ¿no? Que transportaban agua. Están conservadas todavía. Es increíble. Seguí avanzando y ver, pues, qué, qué más podemos encontrar. Realmente, esta hacienda, sí, está enorme. Vaya, vaya hacienda. Vamos a continuar algunas llantas, pues, de bicicleta. Y, pues, bueno, miren. Imagínense cómo se vio haber estado esto en su, en su época de oro, en su momento de gloria. Y que, desafortunadamente, pues, ya, ya llegó a su final. Ahí vio una pequeña, digamos, una pequeña delimitación territorial, así que no voy a avanzar más. Simplemente para no evitar meterme en cualquier problema o malentendido. Pero, miren, miren, miren qué precioso, qué precioso está. Wow, está increíble, está increíble. Bueno, pues, continuamos acá en esta hacienda, esta gran hacienda. Y, momento de seguir avanzando, miren, miren qué chulada, qué preciosura. Y, como les iba diciendo, pues, esta hacienda, pues, tenía dos pisos. Aquí lo podemos notar, de hecho, ahorita vamos a acceder allá. Esto lo vamos a dejar para la última, vamos a intentar subir acá, ya que vi unas pequeñas escaleras. Miren, realmente esta hacienda, pues, estaba, estaba preciosa en este momento. Y, esto que voy a decir, realmente no estoy muy seguro. Pero, si me equivoco, lo pueden corregir en el video. Saben que, pues, ese es un espacio para que aprendamos juntos. Y, también, no todo sé. Pero, esto me huela que eran los calabozos. Esas personas, pues, no querían trabajar, pues, los encerraban. Pues, no, para que, para que descanse, no, Javi. Pero, realmente, todos sabemos, pues, lo que sucedía. Ya, para que al día siguiente se expleten a seguir chambiando. Actualmente para la hacienda. Vamos a ver si podemos subir. Miren, aquí hay un poco de las escaleras. Ahí está. Y, pues, sí, sí podemos subir. Con mucho cuidado. Aquí, pues, ya esta parte, ya se, ya se vino abajo. Y, pues, podemos observar. Voy a subir acá con mucho cuidado, realmente. Miren esto. Parte, ¿no?, de la, de la hacienda. Espero que, que lo aprecien muy bien. Y, espero que esa música no monetice a mi video. O, más bien, desmonetice. Pero, vean, vean qué precioso. Recuerda que ya estuvimos hace un momento. Ahí se ve la casona principal. No, y la entrega de los arcos está preciosa. Mucho cuidado, voy a avanzar acá. Aunque, si bien, una caída acá no me mataría, pero sí me lastimaría. Uy. Pues, aquí, pues, aquí, pues, ya podemos notar que ya no, ya no existe prácticamente su techo. Más de esta hacienda. No, que es una preciosura. Y, lo que les iba diciendo, acá, pues, estaba el otro calabozo. Y, miren. Esta parte, pues, lo deja más como de película. Prácticamente. Qué precioso. Pero, bueno, como les iba diciendo, realmente está enorme esta hacienda. Y, ya con esto finalizamos. Esto que parece ser un cuarto gigante. Vemos que también son de dos pisos. Y, pues, hay mamáqueros allá antiguos. Hechos a madera. Y, ya, algunos árboles, pues, ya aduñándose en la edificación. Muy grandioso este sitio. De esta manera, llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado. Si es así, lo puedes apoyar con un like. Puedes dejar un comentario para activar el algoritmo de YouTube. Que eso serviría mucho para que este video llegue a más personas. Si no estás suscrito, te invito a suscribirte. Y, pues, sin más que decir. Me despido. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por el apoyo a cada uno de ustedes. Y, pues, continuaremos. Continuamos con esta gran aventura. Traiendo más sorpresas a este canal. Más travesías. Una que se avecina. Muy importante. Esperemos que esta vez sí lo logremos. Y de lograrlo. Esto va a ser para ustedes. Solamente. Para ustedes, prácticamente. Que son las personas que impulsan a estos proyectos. Tanto de Ubay. Como a Tanque. Como Saulocius. Como Kalin. En fin. Hemos sido un equipo. Digamos. Nuevo. Hasta cierto punto. Ya con un año de conocernos. Que va a seguir haciendo estas aventuras. Vamos a seguir haciendo estas aventuras. Gracias a ustedes. Para poder llevar todo nuestro contenido. Hacia sus ojos. Hacia sus vistas. Y que lo disfruten. Que lo disfruten más que nada. Pues, sin más que decir. Sin más que decir. Perdón. Me despido. Hasta la próxima. Nos estamos viendo. ¡Suscríbete! 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 Gracias.